FUNCION Yo soy Koget Por favor, Vegeta, ponle este arcillo Cállate ya Estoy listo FUNCION Yo soy el encargado de acabar contigo Por favor, Vegeta, ponle este arcillo Ay, te odio Este es el Super Bellito FUNCION Verás que en el siguiente golpe te mantiene Por favor, Vegeta, ponle este arcillo Vamos a hacer la fusión, Kakaroto Da deprisa e intenta hacerte pedazos FUNCION Vamos a pelear, Vegeta Vamos a hacer la fusión, Kakaroto Este es el Super Bellito FUNCION Ya deja de moverte como una tortuga Tengo que pelear en serio Por favor, Vegeta, ponle este arcillo Estoy listo Los poderes de estos arcillos son increíbles ¿Qué sucede? Estoy listo Te aseguro que yo ganaré Prepárate Yo no soy el mismo que antes Yo no soy el mismo que antes Yo me encargaré de exterminarte Yo me encargaré de matarlos Te aseguro que yo ganaré ¡Cállate! ¡Cállate ya! Ya no soy el mismo de antes Yo me encargaré de matarlos ¡Ay, te odio! Yo me encargaré de matarlos Yo me encargaré de matarlos ¡Ay, te odio! Yo me encargaré de exterminarte ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¿Qué, vamos a pelear ¿Qué, vamos a pelear? Yo me encargaré de exterminarte ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Por favor, Vegeta! ¡Ponte este arcillo! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¿Ese es todo tu poder? Yo me encargaré de aniquilarte ¡Está bien! ¡Te ayudaré! Te demostraré el poder de Ub y Ub fusionados ¡Te demostraré el poder de Ub y Ub fusionados! ¡Espero que ya no me traten como a una bebé! ¡Oye, ¿qué estás haciendo? Si yo soy la que resuelve estas cosas, tenemos problemas ¡Espero que ya no me traten como a una bebé! ¡Ya quita esa cara de angustia! ¡Es fácil! ¡Soy la genial! ¡Soy la genial! ¡No me puedes ganar! ¡Eres inferior a mí! ¿Quieres pelear? ¡Ese es todo el poder que tiene el Saiyajin más fuerte! ¡Yo no soy su mundo! ¡Tampoco me digan! ¡Ahora sí me digan! ¡Estoy listo! ¡Espero que estés listo! ¡Ese es todo el poder que tiene el Saiyajin más fuerte! ¡No cabe duda que solo nos siguen! ¡Será muy divertido! ¡Más vale que te prepares, imbécil! ¡Les mostraré de lo que soy capaz! ¡Ahora todos morirán! ¡Todos! ¡Esto será tan divertido como en los viejos tiempos! ¡El ataque que acabas de hacer no estuvo nada mal! ¡Ahora todos morirán! ¡Todos! ¡Ese es todo tu poder! ¡Para para que me lo ir! ¡Ahora todos morirán! ¡Todos! ¡Me devolveré al infierno! ¡No! ¡Papárense seres imperiores! ¡Continuemos con la pelea! ¡Esto será tan divertido como en los viejos tiempos! ¡Esta vez no te será tan fácil como en el principio! ¡Continuemos con la pelea! ¡No quiero ganar de esta manera! ¡Espero que estés listo! ¡Continuemos con la pelea! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡No quiero ganar de esta manera! ¡Con esto no me derrotarás! ¡Odeno los viejos! ¡Odeno los viejeros!